Hoy desperté, siento que es mi deber escribir una carta para usted El año 2000 comienza esta historia a surgir El amor por los colores no podía usted fingir Un joven extranjero delantero certero Venía por honores de un pueblo entero A usted no le importaba si ganar o perder Mojar la camiseta y romperse las piernas por correr Comenzaba este romance ideal Historias marcadas contra el archirrival Cuantas batallas en el cuerpo Usted en la cancha, nosotros en el pavimento Tuviste que partir el 2002 En tierras mexicanas no sabían de este amor Por eso el 2003 la volviste a mojar Para el siguiente año volver a campeonar Llegó Gabriel y paró la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Llegó Gabriel y paró la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Quiero inmortalizar en la memoria colectiva La gente no se olvida de este ejemplo de vida Buscar los objetivos siempre con humildad Brindemos por el Diego y por la universidad La última vocal que bombeaba en su cora Kamehameha, las redes perforas Con Curri, Parola y su técnica fina Gracias para el Chago y gracias para Argentina Tuvimos a este equipo de las siete en la espalda Un príncipe de Fuyas, Diego es el que manda El 2006 con el profe Pinto Conflictos internos y seguiste tu instinto Volviste de paso a tu país natal Después por Venezuela pero algo andaba mal Tenías que volver algún día a la gloriosa Tu cuerpo lo pedía y la gente ansiosa Gracias a Murri volviste a Chilito En Palestino militó y volvió al Chaguito En Clausura 2009, Diego goleador Y cuando nos marcaba nos pedía perdón Y es que Diego Gabriel curó amor eterno Muchos grados de calor o en frías canchas de invierno El 12 de diciembre de 2009 Después de unas gestiones pienso que de Carlos Heller Vuelva a la gloriosa en gloria y majestad Como a huevos que nunca he visto, lo importante Hoy llegó Gabriel, disparó la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Llegó Gabriel, disparó la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Llegó Gabriel, disparó la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Llegó Gabriel, disparó la Pop One Y llevaremos siempre dentro del corazón Orgullo de la U que ni te lo imagina Cuando la nota esta alianza zorra de Lima El león quedó herido aquel 2010 Y en la semifinal nos volvimos a caer El aliento del plantel es Diego Gabriel Levántense muchachos, pronto vamos a vencer Y así el 2011 comenzamos a escalar Después de ganar el Clásico en el Nacional El profe Sampaoli te tenía de suplente Y marcaba cada vez que entraba el referente Y le dimos la vuelta a los cuicos en la final Sumando otra corona para su historial Y yo estaba en la cancha cuando hiciste los 100 Y yo estaba en la cancha con la lluvia Y arriba rola más 10 con los pies bien puestos en la tierra La sudamericana invicto no es para cualquiera Somos de los de abajo, el león es una fiera Somos antifacista, la barra voy a quiera La guinda de la torta al campeonato nacional Cláusula 2011 y volvimos a celebrar Goku Mendocino enemigo digiere Derrotó a todo al igual que en la serie La número 7 fue de Valencia Historia y trascendencia para Enrique tu experiencia Y siempre serás grande y nunca te olvidemos Encarna los valores de un romántico viajero Gracias Diego yo no quería que te fueras Siempre estaré en tarea hasta el día que me muera Y aunque no esté en la cancha siempre serás león Como dos leones o como el matador Hay un delantero que le pone huevo Vino de Argentina a ser bullanguero Campeón con el cuya, papá de la contra La 7 de la espalda, Diego Orni Parola Vino la piel, Vino la popón Llevaremos siempre dentro del corazón Vino Gabriel, Vino la popón Vino la piel, Vino la popón Vino la piel, Vino la popón Vino la piel, Vino la piel, Vino la popón Vino la piel, Vino la piel, Vino la piel, Vino la piel Gracias por ver el video.